Así como el agua al sol me fluyen las palabras para enamorarte llenas de ilusión Toda una obra de arte es tu corazón y tu voz como una nota hecha canción ¿Para qué buscarte como algún tesoro que nadie encontró? ¿Quién podría encontrarse donde? Tus ojos de cielo, tus manos de invierno y el baúl secreto de tu corazón Así como te encontré, como pare y dolea Entre nube y nube y un rayo de sol Aún más impactante a la vista es infiel Pues se oculta justo detrás de tu piel ¿Para qué buscarte como un amuleto que nunca existió? ¿Quién podría encontrarse donde? Tus ojos de cielo, tus manos de invierno y el baúl secreto de tu corazón ¿Para qué buscarte como algún tesoro que nunca existió? ¿Quién podría encontrarse donde? ¿Quién podría encontrarse donde? Tus ojos de cielo, tus manos de invierno y el baúl secreto de tu corazón Lo mejor del mundo es lo que no se puede ver Hoy sé que está oculto dentro de tu ser Así como el agua al sol Para enamorarte llenas de ilusión Es tu corazón y tu voz como una nota hecha canción Es tu corazón